Si esa gara se abuela suya Y si ese lleno es un mar ¿Dónde iremos a parar? Si nos empuja una ola Palma sola Soledad Si este amor es imposible Como una estrella fugaz Entonces están de más Los besos que ayer me diste Luna triste Inmensidad Y allá viene la mañana Viene apagando los ceros La sábana se ha metido A bañarse en los esteros Y tú no apareces nunca Aunque sabes que te quiero Amor que ya me olvidaste Lo único que te pido Es que vuelvas a enseñarme ¿Cómo es que se hace un olvido? ¿Y qué hago con los besos? ¿Qué dejaste aquí conmigo? ¿Qué dejaste aquí conmigo? ¿Cuándo pase el aguacero? ¿Cuándo acabe el temporal? Te juro Te iré a buscar Aunque no encuentres Te quiero Ni el primero Ni el final Ni el final